Eres el rey de la lava, tu meni Mantiras, soy el rey de los troles Vale, vamos a darle tal que así Muy guapa también esta animación, por cierto Vale, tenemos que pillarle sin maná Para que no se pueda curar Hola, ¿cómo está? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo De Legends of Runeterra, gente Y en este caso vamos con el Primer mazo del nuevo meta Que se ha alzado con rango maestro Ahora entramos más en detalle Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello ¡Go! Efectivamente, gente, se trata del primer mazo Nuevo meta que ha llegado maestro Quiero hacer hincapié en esto, ¿vale? Nuevo meta Porque si no me equivoco, el primer jugador Que ha llegado maestro en esta temporada Ha sido jugando un Twisted Fate Swain Pero de los mazos que incluyen las nuevas cartas Y los nuevos campeones, este Diana Noctur ¿Vale? Ha sido el primero Que se ha alzado con el rango maestro Así que, obviamente, muchos de vosotros me lo pedís Tanto en los directos como en los comentarios de los vídeos Yugo, cuando esto suceda, por favor, trae los mazos al canal Y encima, si coincide con el campeón ganador de la encuesta que os dejé ayer Pues gente, esto tenía que estar en el canal sí o sí, ¿vale? Tenemos 25 unidades, 15 hechizos Mirad el coste de mana, ¿vale? Todo 4 menos De hecho, está disparadísimo el coste 2 de mana También coste 3 Y luego tenemos ese coste 6, ¿vale? Unas pocas copias que van a ser los finishers Que veremos a continuación Mazo rapidísimo Ya sabéis que yo no soy demasiado amigo De los mazos de tipo agro Pero también de vez en cuando, gente, hay que jugarlo Para variar un poquito De hecho, ayer en el directo lo estuve jugando Y mi mente no concebía lo que es jugar rápido, ¿no? Con el tipo agro Que es bajar las cartas inmediatamente a la mesa O sea, acabo jugando muy controlero Me cuesta mucho cambiar el chip a tipo agro Tenemos recuerdos de emasnecidos Ráfaga coste 0 Tiene mucho sentido en este mazo, gente De hecho, cualquier mazo que hagamos con anochecer Todas las cartas que son ráfagas y de coste muy bajo Tienen mucho sentido Porque activamos la mecánica Y potenciamos realmente las unidades Nos copiamos un adepto Con el débil en la mano Normalmente, pues, a mí me gusta optar O bien por el portaocaso Porque luego podemos activar otra ráfaga Para volver a activar anochecer O dependiendo de la situación Podemos sacar otra cosa Si estamos cerca del letal Como por ejemplo un guarda de media luna, ¿no? Con ese abrumar Que aunque tenga endeble Y se muera después Pues haya hecho el daño O lo mismo con la bestia de la ruina, ¿no? Que aunque tenga endeble Si faltan dos puntitos Por rematar al nexo Lo podemos utilizar como finisher Lo bajamos y hacemos el daño directo De hecho, es una buena opción Porque entre las atrocidades Que vais a ver que lleva el mazo Y las bestias de la ruina Tenemos algo de daño directo al nexo también Que muchas veces el rival No se lo va a esperar Vamos por la mesa, gente Ronda 1 Por todo caso Lunaric Como ya he comentado Generamos este polvo de pétalo a atardecer Es una ráfaga Nos bajamos de coste La próxima unidad Que tenga anochecer Que vayamos a jugar Y lo más útil Es que obviamente Ya las activamos con anochecer O sea, iniciamos con esto Luego sacamos la unidad Y al final por el mismo coste Que tendría la unidad Sin haber jugado nada Baja con anochecer También tenemos el vigía estigio Que... A ver, gente Hay que tener en mente Que no siempre vamos a poder activar El anochecer al 100% De todas las cartas del mazo Es una buena ronda 1 Tenemos que tener en cuenta Que hay que ir metiendo presión Pero si lo activamos con anochecer Baja como 4 unicontimible con esta ronda Así que tiene muy buena pegada Diana, gente Que me encanta el arte Me encanta la animación De subida de nivel Es un 2-2 Que con anochecer Consigue contendiente Sube de nivel Cuando hemos activado anochecer 4 veces, ¿vale? Y una vez que está subido Es un 3-3 Ya tiene algo más de vidita Tiene algo más de aguante Y cuando activamos anochecer Se va inflando Más 2, más 0 Cada vez que activamos anochecer, gente O sea, puede llegar a pegar bastante Para tumbar unidades molestas Porque también saca contendiente Las hechas sombras Muy buena ronda, ¿vale? Si ronda 2, gente Si la podemos activar con anochecer Metemos una ilusión con 2-3 Y también es una opción muy viable En este mazo Ir haciendo puntitos Pues entre la suma de todo, ¿no? Entre la suma de los abrumar Entre la suma de superar la mesa Y entre la suma del daño directo al nexo Cascada pálida Es una ráfaga Más 2, más 1 Aún ha liado esta ronda Y con anochecer Robamos una carta, gente Horror inenarrable ¿Vale? Es un coste 2 Veloz Ya sabemos que es el hechizo de Nautur ¿Vale? Pero lo llevamos también Porque va a hacer la labor de festín Y al mismo tiempo Tiene activación de anochecer Así que si ya hemos jugado antes Creamos una carta con anochecer Aleatoria en la mano Muy bien Podemos drenar puntito, ¿vale? Esto es importante, gente A cualquier unidad o estructura Por lo que también nos puede servir Para hacer daño directo al nexo A diferencia del festín, ¿vale? Que solo lo puede hacer a unidades Lógicamente si tenemos las dos Y queremos tumbar una unidad de vida 2 Vamos a jugar al festín siempre Para que esto entre en juego con anochecer Y robemos esa carta El guarda que ya lo he mostrado, gente Por 3 un 3-3 con abrumar Si lo jugamos con anochecer Que es lo suyo Va a ser un 5-3 Muy buena pegada Bestia de la ruina También había hablado de ella, gente Por 3 un 3-2 Pero lo interesante con anochecer Es que drenamos 2 de la vida Al nexo enemigo, ¿vale? O sea, hacemos 2 puntitos Y encima nos curamos 2 Mentor de las gemas Es una unidad Me parece muy divertida En este mazo No todas las versiones lo llevan Obviamente Estamos hablando de esta primera versión Que ha llegado a maestro Pero está muy divertido Porque con el apoyo Damos más 2, más 2 Al aliado al que apoyamos Por lo que vamos a poder elegir Una unidad con abrumar Vamos a poder elegir Una unidad con elusivo ¿Vale? Dependiendo de donde queramos Colar el daño O vamos a poder elegir Una diana con contendiente Para tumbarnos algo más tocho Y cuando muera Que esto va a morir con nada, gente Creamos 3 gemas en la mano Las gemas también Tienen muy buena activación Con anochecer Porque son coste 1 Ráfaga Y nos curan al aliado Y le dan más 1, más 0 Ojito Que es más 1, más 0 Permanente, gente No hasta final de ronda Pero cuidado Que las gemas No se pueden jugar en combate Así que si no tenemos Nada en que gastar el maná En la ronda previa A atacar Podemos inflarnos Una unidad que tenga elusivo O una unidad que tenga abrumar Para pegar más fuerte O bien para combiarlo Con el atrocidad Que matamos el aliado Para infligir cualquier unidad O estructura Esa cantidad de daño Que normalmente Ya digo que va a ser el nexo Vamos a jugar esto Como un finisher Y no me he olvidado De Nocturr, gente También es otro finisher Es un coste 4 Muy importante Tenerlo mejorado Porque ahí Cambia muchísimo Con anochecer, vale Si lo jugamos Otorgamos vulnerable A un enemigo Y menos 1 Menos 0 A los enemigos En esta ronda Por lo tanto Lo podemos utilizar O bien para mitigar daño Si estamos cerca de morir Por ese letal En la ronda de defensa O bien Que es lo suyo Para atacar Porque otorgamos vulnerable Y si está mejorado, gente Los demás aliados Tienen temible, vale Por lo tanto Cada vez que vamos jugando Unidades Vamos dando Menos 1 Menos 0 Y va a ser muy difícil Que bloqueen A las unidades Contemible Ya digo que De todo lo que tenemos En el mazo Se me hace lo más difícil De combar El Nocturr mejorado Con muchas jugadas De unidades Porque en el momento De meterlo a la partida Mejorado Ya tenemos que estar Casi a punto De terminarla Así que es un finisher más Y luego tenemos Cygnus El nocturno Que llevamos una copia Que también es un finisher más Gente Con anochecer Yo y un aliado Conseguimos elusión Esta ronda Para esas partidas Que están un poco estancadas Hemos conseguido pegarle Mucho al rival De inicio Le queda poca vida 3, 4, 5 Incluso 10 Dependiendo de las unidades Que tengamos en mesa Y como las tengamos Nos bajamos este 4-2 Con elusión Y luego le podemos dar Elusión a otra unidad Que puede ser por ejemplo Un Nocturr mejorado Que puede ser por ejemplo Una diana Que hayamos hinchado previamente Que puede ser por ejemplo Un guarda Que normalmente va a bajar También con ataque 5 Por lo que vamos a poder hacer En torno pues a esos Mínimo 6 de daño Hasta 10 Muy interesante también Este finisher Junto a la atrocidad Así que nada gente Baraja muy rápida Esto sería la teoría Por lo que vamos a verlo En las clasificatorias Go Vale gente Vamos con nuestra primera partida Con este mazo De Diana Nocturr Debo decir que he estado probando Diferentes arquetipos De esta combinación Y la verdad es que Al final Me he sido con esta Por lo obvio La primera que alguien Ha llegado a maestro con ella Y además Ya sabéis que me gusta Hacer mucho caso De las votaciones De las encuestas Que pregunté por ahí Que campeones Molaría ver próximamente Y también había mucha gente Hostia me ha salido muchísimo De coste 3 También había mucha gente Por ahí que me decía Yugo Pero si preguntas Nocturr Y Diana Es preguntar lo mismo A ver Por un lado sí Por otro lado no Lástima No tenemos coste cero Nocturr Se juega mucho con Diana Que es el que ha ganado La encuesta Por eso lo he traído Pero en caso De que hubieseis dicho Por ejemplo Que queríais ver a Diana Sí o sí Podría haber traído Un mazo de Diana Leona Que le tengo muchísimas ganas También de Traerlo acá A ver La verdad Podría haber jugado Diana La anterior Sí Sí Un poquito Un poquito Retraso Porque ahora Si es la versión Que lleva Avalancha Nos la tirará Si nos la tira Podemos asegurar Que hacemos algo de daño Con la cascada Y le quitamos la ronda Y ya hubiésemos tenido Diana en mesa antes No tendríamos ahora El mana de hechizos Pero Vale Avalancha Bueno No ha salido mal del todo Al final Vale Nos quita el 2-1 Al menos tenemos Noctur 2-5 Ok Un catalizador La próxima Tendríamos 5 De mana Abraza la oscuridad Hasta la luna Viene 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 Aquí podemos Tirar De Amaricia Creo que voy a pegar Sin más Si que es cierto Que si conseguimos Colar una unidad Más Que pegue con Anochecer Lo tendríamos Mejorado Voy a meter esto Me la voy a jugar Por si nos tira otra avalancha Me quita Diana Pero Esto en principio no Puede tener otra avalancha Ostras Pues Lo podemos Tumbar también Con Con Noctur Si utilizamos El horror Pero no se Si me interesa O intentar Hacerle más daño No lo sé Gente Vamos a intentar Hacer daño Vamos a intentar Todo semana Yo creo que me va a tumbar A Noctur O igual opta Por cargarse A Diana Y que pase más daño No lo sé No lo sé Esto se debería De mejorar Cuando pegue Mucho está pensando Guau Alguna historia Tiene por ahí Hay que sacarle daño Para luego poder activar Estos dos Y ya estamos En una ronda En la que Como no gane La partida Va a empezar A coger Muchísimo peso Su mazo Es que Aurelion Solstrander Me encanta Gente Ese mazo Yo por lo menos Es lo que más Como me siento Jugando Vale Vamos a darle tal que así Muy guapa también Esta animación Por cierto Vamos a ver Donde decide Ponerlo Al 5-3 Para salvarlo Lo dejamos en 7 Vale Tenemos que pillarle Sin maná Para que no se pueda curar Con ráfaga Y poder Convear esto Y esto Necesitamos 9 Ahora tenemos 7 Joder tío Tengo Tres copias de horror Vamos a ver Que nos planta Ok Invierte Toda la ronda En eso Vale Vamos a ver Si le podemos dejar Sin bloqueador Tiene uno De maná Ahora nos reponemos Mano Vamos a hacerlo así Ya Los dos de golpe Y ahora Podemos Pegar Y en reacción Salvo que Lleve la escarcha Que eso si que nos reventaría Si lleva el escarchar No puede Un turno más Tirar la atrocidad Sin consecuencia Vale Tendríamos para hacer Esto con esto Me la juego Me la juego A que pueda tener la escarcha Vamos a hacerlo así Porque yo creo que Como no es letal No la va a tirar Por lo tanto Por lo tanto Por lo tanto Por lo tanto puedo activar Luego algo Y si gasta el maná Quitarle la vida Que le queda Tiene que gastar el maná Si se cura 5 Vale gente Metemos la atrocidad No creo que lleve Una escarcha Pequeña De verdad La versión Estándar Del mazo No lo lleva Pero puede pasar De todo No lo tiene GG En la ronda 7 Al límite Al límite Ya Aurelion Sol Se volvía muy cochete Se la ha hecho Noctur Todo el año Noctur Let's go gente Vamos a por otra Que no se diga Que no se puede vencer Con un Diana Noctur Al todopoderoso Ramp Aurelion Sol Porque demostrado Ha quedado Y sin sacar la mano Excelente también Todo se ha dicho Vamos a ver Que tenemos ahora en frente Y si podemos sacar Un poquito Las mecánicas Del mazo Que ya sabéis Que de eso trata Los vídeos Normalmente Cuando tengo que elegir Entre varias partidas Siempre pues Dejo aquellas O bien que han sido Más largas O bien que se han podido Jugar mejor Las combinaciones Digo largas Porque normalmente Si dura más la partida Pues puede ver Mejor el mazo En acción Aunque en este caso Siendo de agro Es un poco contradictorio Tenemos Leona Aurelion Sol También me gusta muchísimo Es que creo que me gustan Todos los machos Dorelion Sol En general Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Realmente me suele Gustar jugar más Con unidades De anochecer Para activar La mejora de Nocturidiana Pero este está Muy gracioso Voy a quedar solo Con el viciado Ok Vale pues Tiene ronda 1 No podemos hacer nada Podríamos meter Va a tener Muy buena curva inicial Por llevar a ese Leona Podríamos meter Copiar el vigía No Porque va a tener Para bloquearlo Entonces tampoco Me entusiasma Creo que nos vamos A copiar No lo sé No lo sé No lo sé Rick Creo que nos vamos A copiar esto Igual inicio 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 Igual inicio La siguiente con él Y esto va a ser Un intercambio de daño Ronda 3 Puede tener La 1 o 2 Vale También lo podemos jugar Para defender un poco Pero es que ahora No tengo nada Para activar Los otros anochecer Así que Vamos a meter esto Vamos a ver Cómo hacen los blocks Si es que hace blocks O se permite El lupo de comer Puede comer Realmente Porque Llevará El mazo Vale Hemos conseguido Hacer algo de daño Que es Lo más importante Ir metiendo Un poquito de daño Ronda tras ronda Vale Esto de cara A próximas rondas Ahora mismo No le puede sacar Mucho value Vamos a meter esto Vale Mucho convocar Vamos a meter esto Aquí es un 5-3 Vamos a meter esto Con esto Tiene 5 de maná Cuidado Hermana lunar Corazones y sopas Carienses Tiene 2 de maná Le podemos llegar A sacar 2 más Buah Gente No sé si jugármelo todo Ya Depender de lo que roga La siguiente Debería ¿No? Debería Mazo de tipo agro Debería Vamos a quitarnos Con esto Con esto En la Brumar Algo de daño va a hacer El 4-1 Lo va a bloquear Con el 3-2 Supongo que No sé Que va a hacer Si matarnos Creo que matarnos El 3-2 Y matarnos El 2-1 Tal vez Eso sí Nocturra está ya A puntito Podría venirse Oh Eso lo cambia todo Si por ahí Para uno más de daño Le dejamos Absolutamente Sin mesa Se carga la mitad De nuestra mesa Le hacemos Zupa Pero mirad La mano que tiene La mano que tengo yo Tenemos que rogar Algo útil Para poder jugar Esto con anochecer Y volver a generar mano Y que no nos tumbe Esto de aquí abajo Vale Esto nos va a matar A Diana Pero se lo podemos matar Y luego Vía libre Vamos a ver Si se lo matamos Gente Porque le haríamos un punto Y la inflaríamos ¿No? Sí Vamos a ver Un punto allí En principio Se lo tumbamos Y a ver Que es la carta Que hemos generado Esto tiene endeble Así que prefiero No jugarlo ahora A ver si podemos Bajar Con 4 de manada Lo que metamos en mano Vale Ahí le dejaremos En 1 Se rinde No me lo creo Sufro mucho Contra los mazos De Aurelion No me lo creo No tenía nada de mano Pero bueno Hemos ido generando Bichos ¿No? Que es lo que lleva El mazo Bueno gente Hasta aquí el vídeo Y la verdad Que va a quedar El vídeo En principio Un poquito más corto De lo esperado Porque la última partida Vale No la puedo subir No me quedaba espacio En el disco Así que se ha dejado De grabar Se ha parado el programa Y me hubiese molado Porque al final Aunque he acabado Perdiendo la partida Ha estado súper interesante Porque es que Cada vez que metíamos Una atrocidad Nos la inutilizaba El rival Cada vez que nos tiraba Una venganza Inutilizábamos nosotros La venganza Con la atrocidad Y ha sido ahí Tensión Tensión extrema No se sabía Quien de los dos Iba a ganar Pero bueno Aprovecho ya Estos problemas técnicos Que he tenido hoy Gente Yo soy muy antiguo ¿Vale? Sigo utilizando todavía Fraps A día de hoy Para grabar Y cada vídeo que hago Ocupa una burrada De gigas Hasta que lo renderizo Así que Pues si alguno Conoce algún programa De grabación Que vaya a Feten ¿Vale? Que de buena calidad También en los vídeos Para no perder calidad Pues recomendadmelo también Porfa en comentarios Y que ocupen menos Los vídeos Por favor Así puedo evitar Que esto pues me suceda Otros días Porque para que os hagáis Una idea Se me ha llenado el disco Porque tenía El vídeo que grabé De Aurelion Sol El de ayer De Yasuo Leona Y el que estaba grabando Hoy gente Y entre los tres vídeos Superaban 200 gigas Dicho todo esto Espero que hayáis disfrutado También con este mazo Y por supuesto Con este vídeo Que aunque breve Ha sido muy intenso Si os ha gustado No olviden dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends of Runeterra Y gente ya sabéis Que podéis dejar Como siempre Vuestros comentarios Sugerencias Y peticiones Aquí abajo En la caja de comentarios Que os hago mucho caso Así como también En el chat De mis directos En Twitch Yugo con 3y Y dicho todo esto Me despido Hasta la próxima Adiós